Trabajadores del transporte público subrogado en Puerto Vallarta llegaron a un acuerdo con la Secretaría del Transporte de Jalisco para seguir operando en la ciudad sin ser molestados, según dieron a conocer los propios transportistas luego de sostener una reunión a puerta cerrada con la autoridad estatal. Y que mientras nos dejen trabajar sin hacer más detenciones y nosotros también evitar generar actos de molestia a la ciudadanía. Es digamos una especie de tregua, ¿no?, en donde la parte jurídica se pone de acuerdo. Si ellos dicen que nosotros tenemos unidades piratas que lo acrediten, que nos lo demuestran. Nosotros elegimos toda la documentación. Tenemos también una suspensión en donde se logró sacar a las unidades. Los trabajadores del volante aseguran que cuentan con un amparo para poder seguir trabajando y liberar todas sus unidades. Hay una suspensión definitiva, una sentencia definitiva, en donde las unidades que nos están deteniendo la liberamos a través de un juez federal, que ellos sí nos reconocen la validez de esa documentación. No, son amparos colectivos, 22 aproximadamente. Durante dos días, los trabajadores del transporte público subrogado se manifestaron en Puerto Vallarta cerrando varias calles y causando caos vial al denunciar acoso, maltrato e incluso detenciones arbitrarias por parte de la autoridad estatal. Señal informativa, Javier Frías.